¿Por qué jugamos videojuegos? ¿Por qué jugamos videojuegos? También veamos el otro espectro, aquellos que se contentan con completar un desafío, y el sabor de la victoria frente al juego es más que suficiente. Normalmente creerías que un juego caería en una de estas dos categorías, pero claro, algo tan complejo como el propósito de un videojuego es un tema que abarca demasiadas matices, tanto así que los propios creadores pueden llegar a cambiar su postura de este mismo. Ya bastante se ha hablado respecto al tema, existiendo diversos videos, análisis e incluso documentos como el MDA, que clasifica a los videojuegos por estéticas como una forma más eficaz de categorizar a los juegos más allá de su género. Así que en este video, no me daré a la labor de intentar explicarlo todo. En su lugar, trataré de tomar una etiqueta ya existente, y mostrar una aplicación práctica para esta. Más específicamente, la que describe un grupo de videojuegos como juegos de sumisión, pues es probablemente la más ignorada dentro de la comunidad. Y al mismo tiempo, también quiero atender a un capricho porque debe dar mi siempre tan importante opinión de un título muy particular que me cautivó, y de cual veo que poco se ha dicho respecto a esta característica en específico. Pero claro, primeramente y a pesar de lo que se dijo, aún debo explicar en qué consiste este tipo de videojuegos. Pensemos en Super Mario Bros. Todo lo hemos jugado alguna vez, ¿cierto? O al menos eso espero. Al iniciar el juego, ya tienes un objetivo fijo, rescatar a la princesa. Esta es la meta principal del juego, tu misión, y si logras cumplirla, felicidades. Puedes decirle que le has ganado el juego, te mereces una medallita, y poder presumir frente a tus amigos. Pues este es el momento en el que el jugador supera el programa, le ganó a la máquina. Claro que puede suceder lo contrario, y en lugar de esto te mata el primer Goomba. Varias veces. Al morir, nos encontramos en el estado opuesto. El jugador perdió ante la máquina. Por supuesto, puedes intentarlo otra vez hasta que lo logres, tantas veces como quieras. Pero esto presenta los tres estados en el que normalmente existimos al jugar un videojuego. Progreso, derrota, y victoria. Claro que no tienes por qué necesariamente enfrentar al propio juego. También puede ser que tu rival sea otra persona, o incluso, tú mismo. Ahora pensemos en un juego igual de conocido. Tetris. Es un fenómeno mundial, no hay necesidad de explicar cómo funciona. Esta saga de juegos es conocida en todo el mundo, y los tetrominos están marcados dentro de la mente de millones. Por supuesto, esta franquicia ha pasado por varios cambios y diferentes versiones a través de los años. Incluso completos crossovers con otros juegos. No importa qué experiencia nos muestre qué gimmick nuevo esté presente, o incluso si se nos ponga en contra de alguien más. Al fin y al cabo, sigue siendo el juego que conocemos. Tetris es Tetris. Excepto que... no es así. Tetris, el juego original, en su versión más pura es, en su núcleo, un juego completamente distinto a Mario. Esto quizás es obvio, pero... ¿qué significa? Pensemos en un nuevo juego de Tetris. El jugador ansioso por comenzar, inserta su cartucho recién comprado y enciende su Game Boy. En este momento, podrás notar que no hay puntajes altos. No hay una meta inmediata. Entonces, este individuo comenzará la partida. Y es aquí que la diferencia con otros juegos se desaparece. No importa si es la primera vez que pruebe el juego, o es alguien con experiencia. El resultado en ambos casos será el mismo. El jugador inevitablemente perderá la partida. Es en este momento cuando puede elegir si renunciar o continuar. Si toma la segunda opción, se terminará por encontrar en esta misma situación eventualmente. El resultado nunca va a cambiar, no importa cuántas veces lo intente. Esa pantalla de Game Over señalando su inevitable derrota. Hasta que finalmente el jugador decida simplemente dejar de jugar. Quizá no por siempre, pero incluso si vuelve, solo se encontrará con el mismo final. Es así como el concepto de juego de sumisión se define. La derrota del jugador frente a la máquina. Indiscriminadamente y sin importar cuánto lo intente. El juego se vuelve solo un pasatiempo y la persona lo juega por ello mismo. El único a quien puede vencer es a sí mismo. Y perderá contra sí mismo. No existe la promesa de una recompensa ni un reto que se mofe mientras espera ser vencido. El juego remueve uno de los estados mencionados y lo tira a la basura. Así este mismo se presenta como su forma más mundana. Como algo sin valor ni significado inherente. Únicamente una distracción. De la cual cualquier sentido que le puedas dar será únicamente porque así lo decidiste. Este fenómeno es muy común dentro de los juegos de la era dorada de los arcades. Cuando incluso llegaban a ser programados con la expectativa de que los jugadores nunca lograrían llegar demasiado lejos. Lo cual algunas veces causaba situaciones curiosas. Como en el caso de Pac-Man. Donde nadie esperaba que las personas pudieran llegar al nivel 256. Y que nos dio como resultado la famosa pantalla de la muerte. Estas pantallas de la muerte son una declaración del juego. Un muro invencible. Pero aquí es donde surge una pregunta. ¿Qué pasa si el juego sí tiene un final real? Los Amigos de Ringo Ishikawa es un juego indie del 2018. Que a primera vista podría engañar a algunos. Oh, es un juego basado en la franquicia Kunio-kun. Yo amo esos juegos. Solo jugué River City Girls pero los amo. Pues no miñoño amigo. La estética del juego parece ser la misma. Pero mientras que Kunio usa la versión romantizada de la subcultura de los banchos. Muy representada en varios medios como el grupo de pandilleros rudos. Pero con un valor del compañerismo por los suyos. Ringo Ishikawa prefiero usar la otra versión. Representada en historias con un tono algo más serio. La versión basada en la situación real del Japón postguerra. Que durante ese tiempo se encontraba en un estado de autodescubrimiento. Intentando definir su propia identidad en una nueva etapa de su vida. Siendo los más impactados los adolescentes. Que recorrían a la salida de la violencia para canalizar sus emociones. Casi como un grito de ayuda hacia el mundo. Y que mejor estética para darle un color a este juego sobre adolescentes intentando encontrar su lugar en el mundo. La adolescencia es una etapa por la que todos pasamos. O quizá incluso estés pasando por ella ahora mismo. En ambos casos este juego tiene algo para todos. Ya sea como una reflexión de lo que fue o como un golpe de realidad en tu situación actual. Ringo Ishikawa comienza en medio del conflicto. Sin previo aviso y de forma brusca. Te toca aprender los controles por ti mismo y como te mueves por el mundo. Lo único que podemos ver de inmediato es que somos este chico. Y que debemos pelear. La primera batalla termina de forma tan brusca como inicia. Sin darnos contexto y sin decirnos si es que salimos victoriosos. Eso no es importante. Luego de esto comienza el juego de verdad. Y el mundo se nos presenta de una forma completamente abierta para poder explorarlo y hacer lo que queramos dentro del punto de vista de este chico. Podemos explorar la ciudad. Comer algo, luchar, ir a clases, pasarla con los amigos, leer un libro o hablar con gente. Pero ¿cómo es que avanzamos la historia? Mientras juegas, eventualmente se presentarán escenas. Estas sirven para avanzar la historia. Aquí suceden los eventos importantes. Y para llegar al final solo hay que presenciarlas todas. Perfecto, entiendo. Entonces, ¿qué debo hacer para conseguir esas escenas? Esa es la cosa. En realidad no debes hacer nada aparte de jugar. No parece haber una condición clara para estas aparte de simplemente seguir jugando. El juego pareciera que quiera por lo menos darle ilusión de que estos eventos suceden de forma tan errática e inesperada. Que son simplemente pequeños desvíos en tu vida diaria que suceden de forma espontánea. No importa que hagas durante el juego. No importa cómo decidas jugar. Estos sucesos que evitan la trama se presentarán tarde o temprano a pesar de las decisiones que tomes. Sin cambio alguno en ellos ni en la repercusión en el mundo. Se presentarán sin previo aviso y sin necesidad de que hagas nada. Normalmente en un juego de mundo abierto tendrías que buscarlos tú mismo. Pero aquí es donde comienzas a ver el poco impacto en el gran esquema de las cosas que tienen tus decisiones. Claro, el juego te da la libertad de hacer absolutamente todo lo que quieras. Pero tenemos que definir en realidad qué tanto podemos influir en esta historia. Pero algo es claro. Nosotros somos Ringo. Y al final del día decidimos qué es lo que hace. Cómo pasan sus días incluso definir quién es Ringo. O al menos hasta cierto punto. Verás. Tú puedes elegir, si es que así lo quieres, que Ringo sea un alumno ejemplar que saca nota perfecta en todas las materias. Incluso puedes obtener una beca y hasta participar en escribir un ensayo. Lo cual te dará bastante dinero para gastar. O también podrías no asistir a clases y pasártela buscando peleas todo el día. Obteniendo tu salario de lo que le robes a otros o de lo que puedas ganar apostando. Incluso podrías pasar todo tu tiempo solo sentado dentro de tu cuarto sin hacer absolutamente nada. Imposible de imaginar algo así, ¿verdad? Ringo es lo que tú quieras que sea. De nuevo, hasta cierto punto. Y un par de elementos fijos dentro de su personaje. Y ambos los pudimos ver en la intro del propio juego. El primero son sus amigos. Y su relación con estos. Claro, el juego lleva ese nombre por un motivo. Ringo quiere mucho a sus amigos. Ellos son lo más importante en su vida. Y esto lo podemos ver perfectamente durante todo el juego. Ringo intenta mantener a la pandilla unida. Y lo único que de verdad quiere es pasar tiempo con ellos. No importa lo que decidamos hacer con su vida. Porque las aspiraciones de Ringo no van más allá de simplemente estar con sus amigos. Y esto es interesante. Porque Ringo es un personaje de expectativas. Su profesor cree que es un alumno sobresaliente. Con las capacidades de apuntar tan alto como quiera. Y lo incentiva a aplicarse en la escuela. Sus viejos compañeros del club de artes marciales esperan que su capitán regrese. El viejo del gimnasio de boxeo ve que podría convencerse en un campeón. Sus amigos lo ven como su líder. Y que estarán bien si lo siguen. Incluso Ken. El personaje más conflictivo del juego nos revela que en un momento creyó que Ringo sería capaz de tomar la ciudad. Todo el mundo tiene expectativas de él. Esperan algo grande. Algo así como el jugador espera algo del propio juego. Durante la historia vemos como los amigos de Ringo tienen cada uno algo que los hace distinguibles. Masaru tiene una vida miserable. La cual se basa en su adicción al juego. Goro quiere encontrar algo que lo apasione. Y lo termina siendo en el arte. Shiro encuentra el amor. Y Ken. Bueno. Ken ya sabe lo que quiere desde un inicio. Quiere ser un boxeador. Más que otra cosa. Es un chico disciplinado. Y tiene aspiraciones que está dispuesto a dar todo para cumplir. Somos observadores de como cada uno de los amigos de Ringo intentan encontrar su lugar en el mundo. Y como Ringo no intencionalmente lo evita. El ejemplo más temprano es el de Ken. Que por sus días como pandillero. Resultados de su amistad con Ringo. Termina siendo retado por otro chico. Y decide que ya es hora de enfrentar las consecuencias de sus actos. Gana la pelea. Sí. Pero termina por lastimarse la mano. Lo cual impedirá que participe en la competencia por la cual había entrenado tan duro. Aún así. Intente encararlo de la forma más madura que puede. Este fue su último conflicto. Y como él mismo dice. Habrán otras competencias. Y es aquí donde nos damos cuenta de lo desligado que es Ken durante todo el juego. No podemos llevarlo como compañero. Y se la pasa solo la mayor parte del tiempo consigo mismo. Aún sigue siendo nuestro amigo. Pero está tratando de hacer su propia vida. Masaru es el caso más triste. Su adicción al juego lo termina por meter en problemas con los Yakuza. Y al no saber qué hacer. Le pide ayuda a Ringo. Claro que él no duda en ayudar a su amigo. Así que va e intenta convencer al sujeto de que lo perdone por ahora. Lo cual funciona. Pero es solo una solución temporal. Y le hace jurar a Masaru de que dejara las apuestas. El problema es que tiempo después descubrimos que Masaru sigue abusando. Y se metió en más problemas. Hasta le termina pidiendo dinero a Ken para pagar sus nuevas deudas. Solo que a diferencia de Ringo. Que él le dice que se las arregle solo. Que enfrente sus propios problemas. El punto de quiebre es cuando Shiro descubre que su novia lo está engañando. Y al no saber cómo afrontarlo. Acude a Ringo. Y esté claro. Que decide intentar arreglar los problemas de su amigo en su lugar. Y de la única forma que sabe hacerlo. A golpes. Todo esto desencadena un conflicto más grande. Todo un grupo de delincuentes rivales lo va a buscar a su escuela para darles una paliza. Y cuando Ringo y sus amigos salen victoriosos. Recurren a medidas aún más drásticas. Atacarlos a uno a uno. Lo que termina con Goro en coma en el hospital. Él nunca se lo buscó. Nunca golpeó primero. No tenía nada que ver en el conflicto. Aparte de su relación con Ringo. Estar involucrado con él es lo que le dio ese destino. Al final es Ringo el que. A pesar de querer lo mejor para sus amigos. Los mete en problemas y les arruina la vida. El epílogo nos muestra a Ringo planeando el contraataque. Quiere venganza por Goro, su amigo. Y espera que sus amigos lo sigan. Es lo que siempre han hecho. Siempre han estado juntos. Pero como quien le dice. Ya a nadie le importa. Seguir con el ciclo de violencia no resolverá nada. No traerá a Goro de vuelta. Al final. Ringo se sube en tren. Llega con la pandilla rival. Y comienza a luchar. Aquí simplemente toca seguir luchando. Hasta que la pantalla se oscurezca. Y el juego termine. Anunciando el final. Y así. El juego se muestra como el vencedor. Triunfante frente al jugador. Que no puede sino observar impotente como el personaje. Desde el cual vio la historia. Termina exactamente como comenzó. Dentro de este ciclo de violencia sin sentido. Quizá pensando como las cosas podrían haber sido diferentes. Y la verdad es que. En realidad no habría cambiado nada. Entonces. No tenemos un final feliz. Nada más lejos de la realidad. Pero no solo eso. En realidad. Todas las experiencias que tuvo nuestro personaje a lo largo de la aventura. No influyeron en absoluto en su forma de ser. Ringo es el mismo personaje que es al iniciar el juego. Que al terminarlo. Los únicos que pudieron aprender algo de todo esto. Fueron sus propios amigos. Esto está bien. Pero al menos podría decirse que. Completamos el juego ¿verdad? Tampoco es así. ¿Qué logramos dentro de todo esto? ¿Qué logro dentro de la historia nos corresponde a nosotros? Aparte de. Simplemente continuar jugando obviamente. Ninguna de las cosas que hicimos tuvieron consecuencia alguna. Para avanzar la trama. Y para la trama en sí. No es solo que sea una historia que no podamos influir en absoluto. Pero es que ni siquiera podemos darnos el mérito de haber completado un nivel. Cumplido un objetivo. Ni siquiera llegar a un punto del mapa para obtener la siguiente escena. El juego habría continuado exactamente igual. Sin importar nuestras acciones. Pensemos en el combate. Pensemos en las batallas que tuvimos durante el juego. Es fácil pensar que golpear o ignorar a los pandilleros que rondan por la ciudad. No tendría repercusión. Incluso durante las peleas obligatorias no va a cambiar el resultado. Hagamos lo que hagamos. Aquí nos levantaremos en cuanto nuestra vida se reduzca a cero. Porque el juego ya decidió cómo va a terminar esto. Tú solo puedes seguir jugando hasta llegar al resultado que el juego quiere. Pero hay un evento en el juego que nos hace pensar que sería relevante para el desenlace. O al menos para el desarrollo. El líder de una banda rival nos reta una pelea. Y aquí tenemos tres opciones. Podemos ignorarlo. Podemos ganar. O perder. Y de nuevo, nada de eso importa. Si lo ignoramos, solo seguiremos el día como cualquier otro. Si perdemos, solo despertaremos en nuestra casa después. Y si ganamos, es solo eso. Ganamos la pelea. No hay felicitación. No hay recompensa. Ni siquiera una muestra por parte del juego de que lo logramos. De que logramos algo. Simplemente el silencio del mundo. Que nos pregunta si queremos seguir jugando. Durante todo el juego, se nos dio la libertad más absoluta para hacer lo que se nos antoje con Ringo. Nosotros seleccionamos su retina. Sus hobbies. Sus materias para estudiar. Y sus técnicas de combate. Pero todo es en vano. Porque Ringo es incapaz de encontrar algo que lo satisfaga. En su para ese punto miserable vida. Puede intentar todo, pero al final, todo lo termina aburriendo. Y en verdad, eso mismo pasa con el jugador. Ringo Ishikawa, como juego, busca construirte en un principio la posibilidad de elegir tu propio camino. Sin mapas ni flechas que te digan dónde están tus objetivos y cómo debes completarlos. Una experiencia que trata sobre dejarte llevar por los pequeños desvíos espontáneos que te da la vida. Esos momentos con amigos haciendo cualquier banalidad. Todo esto para el final de construir toda esa libertad y mostrarte cómo cualquier acción que hayas tomado es banal. Frente a la decisión del sistema, de la máquina. Quizá podrías haber esperado alguna recompensa, una repercusión, pero nada más lejos de la realidad. A primera vista, Ringo Ishikawa aparenta ser un juego sobre completar. Pero el juego no tiene miedo a decepcionarte, a hacerte perder el tiempo. Y tampoco es que le importe hacerte sentir perdido y sin rumbo. Porque al fin y al cabo, ese es el tipo de juego que es. Y eso es lo que lo hace un juego de sumisión. Al final, la última batalla del juego es igual a la primera. Un conflicto estéril en el que no importa la conclusión. Porque nada puede hacerse al respecto. Si esperabas algún consejo moraleja, esa será tu última decepción. El juego ni siquiera te da una respuesta y tampoco le importa si encuentras una. Es bastante crudo y melancólico. Probablemente hayas sentido que solo perdiste tu tiempo. Pero al final del día, caen completamente en ti lo que pueda sacar de la experiencia. Si fue un simple pasatiempo o si significó algo más para ti. Porque la identidad del juego siempre estará ligada a quien lo juegue. Y por eso es que el juego cuenta una historia aparte de la de Ringo. Una historia personal. La del jugador. Y bueno, este es el final. Así que ya se saben el resto. Denle like, suscríbanse, coman sus verduras y sigan apoyándonos. Que les agradecemos mucho. Y comenten si les gustaría más videos narrados por mí. Hasta la próxima. ¡Gracias!